Soy Estefanía y he nacido el 6 de julio del 70. Me dedico a la danza, desde pequeñita he bailado. Y he pasado por diferentes momentos. Nunca he formado parte de una compañía estable, hasta que la formé con un grupo de bailarines y de músicos. Y he hecho colaboraciones con ellos. Y al mismo tiempo he compaginado toda esta actividad con dar clases de danza creativa para niños. En un colegio y en una escuela que monté con dos compañeros más del mundo de la danza. En la escuela hacíamos un trabajo más académico. Presentábamos a la gente a los exámenes del conservatorio. Y en el colegio hago un trabajo mucho más libre, donde realmente me encuentro mejor, me lo paso mejor, tengo más libertad de todo, de músicas, de técnica. Y hace dos años que tuve a Martín, y he parado en la actividad. Me dedico únicamente a las clases de los niños. Y tomo otra clase de danza. Pues no tengo un tiempo así establecido. Cada día es de una manera. Las mañanas nos despertamos juntos y en desayuno y prepararnos para venir aquí a la violeta, a la escuela. Que serán, no sé, desde las ocho hasta las diez, una cosa así. Y luego por las tardes depende, depende de los días. La tarde del martes no estoy con él, porque tomo una clase de danza y es un poco el día que tengo para hacer mis cosas. Y los lunes y los miércoles llego a las seis a casa. Y hasta que nos acostamos de seis a nueve, una cosa así. Y los jueves y los viernes son las tardes que paso con él completas. Y el fin de semana. Durante el curso sí que paso momentos de agobio, de pensar que no llego y siempre como de echarle la culpa a él, que no se ocupa lo suficiente, que estaría muy bien hacerlo al 50%. Una transformación tremenda. También el hecho de que Martín esté en una escuela donde se preocupan bastante de educar de otra manera. me ha hecho a mí cambiar la manera de ver, de dirigirme a los niños. Eso por un lado. Ver cómo le tratan a él y a sus compañeros en la escuela y un poco todo el respeto desde tan pequeños. Y luego el hecho de ser madre yo creo que también te hace posicionarte en otra manera con los niños. Y una cosa que me ha sorprendido es que a nivel creativo estos dos años, incluso embarazada, me pasó que poco a poco he ido transformando la manera de dar las clases y de dirigirme a ellos y como que ha cambiado la energía de mi trabajo. Me ha renovado mucho y lo vivo de otra manera. Estoy más cansada, pero sí se ha transformado. Simplemente la casa, Martín, las clases del cole, un poco la burocracia que lleva estar en un cole, informes trimestrales. No, tengo el tiempo ocupado. Pero sí que noto, sí que noto que me apetecería estar con la cabeza en algún proyecto. Y creo que ahora también sería diferente. Cuando miro un poco hacia atrás y veo... Nosotros dejamos la compañía hace... Pues eso, cuando me quedé embarazada empezó como a desmembrarse, ¿no? Y ahora cuando hago así un poco de revisión hacia atrás o miro dosieres de aquella época creo que, bueno, lo haría de otra manera y lo disfrutaría más. De hecho, como recuerdo aquel momento de ensayos que en su momento lo vives como una vorágine, ahora lo vivo como casi una liberación, ¿no? Que maravilla poderme ir a ensayar ahora una tarde entera o tener como el tiempo ocupado en un proyecto que te haga como... que te revuelva, que... Bueno, me preocupa ya... O sea, no solo la educación de Martín. Trabajo desde hace mucho tiempo en un colegio y creo que es una parte muy importante toda la infancia, sobre todo, bueno, los seis primeros años, por supuesto. Y veo la manera en la que les influye. Pasan mucho tiempo, pasan ocho horas prácticamente allí. Y les condiciona mucho a todos los niveles. Y siempre me ha interesado... Y también ahora veo que... Bueno, por la zona por la que vivimos hay un montón de iniciativas con pedagogía activa y que se plantean cosas que no funcionan. Yo soy pro enseñanza pública, pero... pero sí que veo que hay muchas cosas que transformar y que cambiar y que me gustaría que fueran de otra manera. Entonces, sí... Sí que me preocupa. Y sí que me preocupa la alimentación. Cada vez está más claro, ¿no? Que... Esto de que somos lo que comemos... Son niños que se ponen menos enfermos... A mí todo el mundo me asustaba con el primer año de Martín. Ya verás, primer año de Martín... Guardería va a estar malo. Decía, pero si no lo tengo resuelto, ¿qué hago? Si se pone malo, ¿dónde lo llevo? Y tenía bastante miedo con el tema este de la enfermedad y el tener que faltar a trabajar. Y la verdad es que ha sido primer año de guardería una maravilla. Ahora ha faltado tres veces en todo el curso. Y sí que creo que la alimentación es importante. Y un poco el tener la conciencia de intentar comer sano, biológico, ecológico, y el problema es que es un dineral. Es una pasta. Y que conseguir fruta y verdura ecológica también está complicado. Es caro, es difícil, tienes como que cambiar tus ritmos de comprar aquí o allá. No siempre lo puedes hacer. Pues en casa cocinamos los dos. Cocinamos los dos, Álvaro y yo. Y turnamos bastante. Casi siempre el fin de semana, Álvaro. Él tiene más intuición. Hace como platos así más elaborados. Yo soy más de rutina y cosas sencillas, rápidas, ¿no? Sanas. O sea, no congelados. Pero él es más de hacer un bacalao y, no sé, como platos así más elaborados, ¿no? Y de la pareja también, que siempre nos planteábamos, ¿no? A ver, ¿cómo será esto? Porque mucha gente te dice, los hijos no unen, los hijos separan. Yo creo que estamos aprendiendo mucho los dos. De nosotros mismos y de... Y bueno, pues esto, ¿no? De la relación con él y... Pero si me considero una buena madre... Veremos a ver Martín cuando crezca en la adolescencia. Lo que sale por ahí. Lo que no me imaginaba era que el hecho de ser madre te revuelve tanto como revuelve. Te hace plantearte tantas cosas de uno mismo, ¿eh? No, ya no de tu hijo, sino de mí. A mí la maternidad me ha dado la vuelta. No sé... De plantearte muchas cosas y de ver cosas en ti a la hora de relacionarme con Martín. De ver muchas cosas en mí que estarían ahí latentes, pero que yo no las veía. Y entonces sí que he pasado por muchos momentos de... No desánimo, pero sí con respecto a mí, ¿eh? No solo con la situación familiar, sino de mí misma. De, a ver, el hecho de dejar de ser tú como para entregarte o... Pues sí que me ha revuelto un poco. ¿Te has arrepentido alguna vez? Sí, alguna vez, sí. O sea, sí como un pensamiento de estos... Como mentales, ¿no? Que hacen como claf, que pasan y que te asustas. Como estoy pensando esto, pero... Sobre todo en los primeros meses de decir... Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde me he metido, no? Y que se te pasa por la cabeza. Dices, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo con esto? Con lo bien que estaba, ¿no? Pues ha sido como... Ha sido progresivo, ¿eh? Yo de repente notaba como estados esos emocionales que no había tenido nunca. Y el... No sé cómo explicarlo bien, a ver... A pesar de haber estado toda la vida dedicándome a algo que, bueno, que yo creo que está en mí, el intentar hacer una cosa creativa, el intentar moverme, siempre como... El relacionarme con gente, me ha dado mucho. Y me he alimentado mucho de todo lo de fuera, ¿no? Como una sensación siempre de plenitud. Pero una plenitud que te viene un poco por tu entorno, por tu vida, por cómo te lo estás montando. Entonces, la maternidad es un momento en el que te quedas aquí, ¿no? Con tu... contigo misma, con tu hijo, con... Y en ese momento yo creo que de estar yo conmigo misma me ha hecho aflorar incluso sensación de ansiedad en muchos momentos, ¿no? De, a ver, dónde estoy yo que soy, plantearme mi personalidad, mi... No, como... ya no sólo como dar la vuelta a cosas que de repente pensabas de una manera y que ahora las piensas completamente diferentes a temas de la vida, ¿no? De... sino, pues esto, ¿no? A decir, a ver, a reconocerme, a reconocerme un poco. A decir, yo soy esta persona y ahora quizá el hecho de tener que dar, ¿no? Siempre he estado recibiendo, ¿no? Recibiendo, recibiendo y... Y el hecho de tener que dar de una manera como tan primitiva y tan desinteresada... Yo había momentos que decía, pues es que no tengo, no tengo. Porque como no lo he cogido de fuera, que es a lo que estoy acostumbrada, a relacionarme siempre de esta manera, pues me he sentido un poco que me faltaba, que me faltaba y que la maternidad me quedaba grande, ¿no? Que era... y tomar conciencia de muchas cosas que hasta ahora no había tomado conciencia de ellas. Y bueno, siempre esta dualidad de maternidad, tu profesión, también la he sentido a nivel mío, ¿no? De decir, a ver, por un lado necesito movimiento, libertad, tal... Y por otro lado el peso de la responsabilidad, la pareja, la familia... Entonces, estoy en estas, veremos a ver, ¿no? Pero como la manera de integrarlo todo, de vivirlo como algo mío, las dos cosas, ¿no? Y quizás estos dos años de Martín han sido como reveladores de esto, ¿no? De que hay estas dos partes y que no tengo por qué vivirlas como algo encontrado. Tengo que intentar, ¿no? Vivirlas de una manera integrada y que se puede, se puede vivirlo tranquilo y al mismo tiempo moverte y tener, bueno, pues un poco tu vida, ¿no? Martín, 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 Martín... Martín, Martín, Martín...